Bueno, como todo el mundo, he pensado muchísimo en las últimas 48 horas acerca de lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Con nominados republicanos anteriores para presidente, estuve en desacuerdo con muchos de ellos sobre la política, los principios, pero nunca dudé su capacidad de poder servir a nuestro país. Donald Trump es diferente. Yo le dije desde junio que él no era una persona preparada para ser presidente y comandante en jefe. Y muchos republicanos e independientes también han dicho lo mismo. Lo que hemos visto y hemos escuchado desde el viernes es que Donald hablaba de las mujeres, lo que piensa de las mujeres, lo que le hace a las mujeres, y ha dicho que el video no lo representa a él. Pero creo que claramente a todos los que lo han escuchado sí representa exactamente quién es. Porque hemos visto esto durante toda la campaña. Lo hemos visto insultar a las mujeres. Lo hemos visto también decir, clasificar a las mujeres según la apariencia, dándoles una clasificación de uno al diez. Lo hemos visto también hacer pasar vergüenza a las mujeres en la televisión y en Twitter. También lo vimos desde después del primer debate, como una semana más o menos, también hablando de la Miss Universo, denigrándola en una forma muy personal y la más dura posible. Sí, de esto así es Donald Trump. Pero no solamente las mujeres y no solamente este video que causa dudas acerca de si es apto para ser presidente o no. Porque él también ha hablado de los inmigrantes, afroamericanos, latinos, personas con incapacidades físicas, prisioneros de guerra, musulmanes y muchos otros. Este es Donald Trump y nuestra pregunta debería ser, la pregunta que nuestro país debe hacerse y contestar es que esta persona no nos representa. Por eso vuelvo a citar su pregunta. Quiero mandar un mensaje que todos deberíamos, que todos los niños y las niñas y en todo el mundo también, que los Estados Unidos ya es maravillosa, pero somos maravillosos porque somos buenos. Y nos respetaremos los unos a los otros y trabajaremos los unos con los otros y vamos a celebrar nuestra diversidad. Estos son valores muy importantes para mí, porque estos son los Estados Unidos que conozco y que amo. Yo les prometo el día de hoy que estos son los Estados Unidos para la cual voy a trabajar si afortunadamente me hacen su presidenta.